Hoy le daré a mi 40 millonésimo suscriptor estos 40 autos. Hay un Porsche, un Chrysler, un Tesla con una estampa de 40 millones y también uno de Bob Esponja. Yo lo elegí. YouTube te da una lista con tus suscriptores recientes y cuando llega a 40 millones, la actualicé y le escribí al más nuevo. Solo le dije que tenía una sorpresa. Él no tiene idea de que le daremos 40 autos. Chicos, dejen de saltar en los autos. Imagina tener 40 autos. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto crees? 300 mil. ¿Más? ¿Sí? ¿500? No quiero decir. Bueno, chicos, súbanlos. Los 40 autos están en transportadores porque mi suscriptor 40 millonésimo vive muy lejos y no quiero conducir 10 horas 40 veces. Es estúpido. ¡Vamos! Después de 10 horas de conducir, al fin llegamos. ¡Regalemos unos autos! ¡Qué miedo! Carl toca. Hola. ¿Eres Luke? Hola. ¿Creías que vendríamos? No, la verdad no. Bien, quiero que te pongas esto. Tu premio es enorme. Nos tardamos en acomodarlo. Tarek, sígueme. Primero, no sé en qué habitación estoy. Literal, entré al azar. Segundo, hay 40 autos en la calle y él no tiene idea. Saldrá con los ojos vendados para sorprenderlo. Estoy muy emocionado. No puedo creer que vamos a poner todos los autos en su jardín. Es una locura. Este es el primer auto de todos. Vamos, baja, Carl. No creo que te vea. Puede verme. Es inútil. ¡Uno de 40! ¡Y el siguiente! ¡Bájenlo! ¡Vamos! Este auto luce genial. ¿Yo puedo ser mi propio suscriptor? Tiempo, ¿este es manual? Bien, siguiente auto. Es increíble. Jamás habíamos hecho algo así. ¿Recuerdas en dónde hay que ponerlo? Aquí está bien. Bien, eres el 40 millonésimo suscriptor y por eso quítate la venda. Te trajimos 40. ¡Increíble! Autos. Oh, viejo, no es posible. Obviamente no necesitas 40 autos, ¿cierto? Es cierto. Por eso te tengo un desafío. Si regalas los 40 autos en 24 horas, te llevas este Tesla personalizado. Pero los últimos 9 autos están cubiertos. Digamos que a Luke le costará regalarlos. No crean que eso es todo. Se pondrá muy difícil. Yo sé negociar, chicos. Ya lo verán. Pero eso al final. Primero daremos los autos cubiertos. ¿Ves el cronómetro? Hagámoslo. Iré con mi hermano Jake aquí. ¿Quieres ir por él? Te tengo una sorpresa. Este auto de aquí es tuyo. Oye, podríamos hacer esto todo el día, pero debo regalar 39 más. El auto número 1 de 40 se fue. ¿Tienes más hermanos? Tengo un hermano pequeño. Tiene 10. Digo, no hay reglas que prohíban darle un auto a un niño de 10. ¿Ven? ¿Conduces? Tal vez. Legalmente. No. Ok. Entonces Luke te lo va a apartar. Adiós. ¿Son tus papás? Sí. Si ya él regala estos 40 autos, da igual a quién, como alguien en Walmart, se lleva ese Tesla. Entonces él quiere regalarles uno. Pasen y escojan. Siempre quise un gran cheroqui. Es tuyo, papá. ¿Qué opinas? Me encanta. ¿Puedo quedarme el Porsche? ¿Te gusta? Adelante. ¿En serio? Sí. Muchas gracias, Luke. ¡Bien! Luke invita a sus amigos para darles un auto. Imagina si alguien de tu escuela te escribe, oye, te regalo un auto. ¿Le creerías a tu amigo? No. Bien, ¿él es tu amigo, Carson? Hay muchos autos aquí. Los tengo que regalar y me llevo ese Tesla. Hay muchos para elegir. Jimmy, él quiere un Subaru. Deja que se lleve un Subaru. Sí, este de aquí. Hay más autos que regalar. Está bien, suerte. ¿Cuáles son tus planes? Les daré unos a mis amigos y a mis abuelos. ¡Vamos a regalarlos! Hola, les tengo una sorpresa. ¿Pero qué hacen? El azul de allá. ¡Oh, mira eso! Le dimos 40 autos a Luke para que los regale y quiso darles este. Te reconocí, por eso te creí. Unos dicen que solo nos ven los niños. Ella no parece una niña. Buen punto. Solo digo. Que sus abuelas se suscriban hoy. De hecho, los conozco por mi nieto pequeño. ¿Sí? Bueno, olvídenlo. Esto es todo lo que necesitaba. Un auto como este. Por favor, todos corran a suscribirse a Mr. Beast. A los niños les gusta, pero a los viejos también. ¡Sí! ¿Estamos en casa de su tía abuela? Así es. Bien, hagámoslo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué están haciendo? No puede ser, Luke. ¿De dónde lo sacaste? Es tuyo. ¿Mío? Tu sobrino adolescente te regala este auto. ¿No es loco? Eso creo. Gracias, cariño. Es mi sobrino especial. Es genial. Él quiere darte este auto porque lo apoyas en todo lo que hace. Vas a sus partidos y quiere agradecértelo. Gracias, Luke. ¿Quieren conducirlo para ver qué opinamos? Escuchemos ese motor. ¡Adiós! ¡No suelten ese volante! Volvamos por los autos. Esperen, ¿no usamos ese auto para venir? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tienen Uber? Estamos en la casa de Luke y aún quedan autos por regalar. ¡Nerds! ¿Qué recomiendas? Lo bueno. Quiero ir. Ya que estoy aquí, el auto de Bob Esponja me llama. Viejo, ¿ya viste lo que hace? No, aún no vi lo que hace. ¡Qué auto! Tiene que ser mío. ¿Qué auto hace eso? No sé, solo ese. Mi papá me llamó. ¿Quieren hablar? ¿Hay autos deportivos? La mejor opción fue uno de Bob Esponja. ¿De qué? Bob Esponja vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¿Qué? ¿Todos están listos? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Carl no lo sabe, pero este es su auto. Miren el video. No es broma. Le pagué a alguien por traerlo acá. Es el último auto que Luke regalara. ¡Shh! Es una sorpresa. ¿Eres el entrenador de Luke? Quiere regalarte un auto. Me agrada, gracias. Gracias por traer comida. Sí. ¿Quieres un auto? ¿Qué? ¿Me repites la pregunta? ¿Es mío? ¿Es mi auto? ¡Me encanta! Gracias, Mr. Beast. Hay tres personas. ¿Quiénes son? Animadoras. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eres sopera? ¡Cállate! ¿Podemos llevar tres autos y salir? Sí. ¿Crees que alguna quiera la blanca? No, no lo creo, pero igual lo voy a hacer. ¿Por qué se rompió el cristal? Así no estaba cuando lo compramos. ¿Recuerdas a Carl? ¡Carl! ¡Carl! ¡Tarek me dijo lo del parabrisas! ¿Estás de soplón, Tarek? Vengan. ¡Increíble! ¡Es demasiado! ¡Voy a llorar! Ya que les diste autos, debemos regalar el resto. Y aún queda mucho tiempo. Eso aumentó su felicidad. Sí, cómo no. Tres de sus amigos llegaron. ¿Dejarás que elijan el que quieran? El que quieran. Chicos, elijan. Sí, me encanta el de anime. ¿Ah, quieres el auto de anime? ¡Uh, no puede ser! Sí, este es el que quiero. ¡Este quiero, sí! ¡Eso es, súbete! ¡Wow! Es un gran auto. Hasta combinan. Así es. ¿Sabes conducir manual? No, pero aprenderé. Eso es. Hace FaceTime con su mamá. Mamá, él es Mr. Beast. Y regalarán 40 autos. Un todo terreno azul. Vuelvo en dos días con él. ¡Me encanta! ¡Felicidades! ¡Ya pueden llevárselos! Luke, regalas los autos muy rápido. ¿Tienes más amigos? Se me acaban, pero hay algunos sí. Sigue llamando. Dime cuando encuentres más. Muy bien. Un espectador. Carl, saluda y persíguelos. ¡Esperen, esperen! Hacerle señas a la gente funciona. Así que el papá no cree que sean gratis. Pero el hijo ve el canal y le está explicando a él. Ah, así que entiende. Esto debe de ser una cosa. No, es broma. Veremos. Si conduces manual, podría ser el ideal. ¡Pruébalo! ¿Todo bien? Todo mal. Hay algo mal. No hay combustible. Así es. Ya no hay. Aquí tienen, chicos. Eso es. ¿Quién diría que un auto avanza con combustible? Es un buen momento para que Luke suba al Tesla. Luke, ¿te gusta el Tesla? Me encanta el Tesla. Genial, porque ya casi lo consigues. Ya regalaste la mitad de los autos. Cuando regales los que faltan, este Tesla será tuyo. Regalemos más autos. Creo que iré por personas a Walmart. Será divertido. Bien, estamos en Walmart. ¿Le preguntas a ese sujeto? Sí, sí. Amigo, ¿quieres un auto? ¿Un auto? Sí. ¿Nos crees? No mucho. Es verdad. Súbete. Es todo tuyo. Disfruta tu auto. Oh, pues gracias. No tiene sentido, pero sin palabras. Bien. Llévatelo. Gracias. Estamos en Saxbeast. ¿Cuál es el plan? Ordenar algo, voy a llegar con él y le diré, es tu auto. Vamos a regalar este auto. Deseanos suerte. Qué discreto. Es Mr. Beast. Sí, ¿alguien quiere un auto gratis? ¡No me necesito! Pienso en un número del uno al tres. Elijan uno. ¡Unos! Era el tres. Quien lo eligió, ganó. ¡Felicidades por tu nuevo auto! Sí. ¡Eh! Voy a llorar. Yo ya empecé. No llores. Iré a la universidad en otoño y este es el regalo perfecto. Los de aquí luchamos. Tenemos que trabajar muy duro. Conozco esa lucha porque él viene y se esfuerza siempre. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Gracias, Mr. Beast! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Podrían ser los siguientes. Luke, has guardado este gran auto. ¿Nos cuentas por qué? Para un empleado de mi papá que es una gran persona. Ya lo discutimos y queremos asegurarnos de que tenga un auto. Un gran auto. Sí. Nadie merece un auto tanto como él. Llévémosle el auto. ¿Aquí trabaja? Así es. Hola, señor Steve. Hola, amigo. Me sorprendieron. Luke tiene un auto extra y te lo quiere dar. Ah, no es cierto. Claro que sí. Cierra los ojos y camina para allá. Están bromeando conmigo. Nadie regala autos. Abre los ojos. Este auto es... ¿Qué? ¡Un nuevo auto! ¿Es en serio? ¡Oh, qué sorpresa! ¡Es increíble! ¡Felicidades por tu auto! Muchas gracias. ¡Oh, amigo! ¡Es genial! ¡Gracias, Luke! De nada. ¡Maneja con cuidado! ¡Sí! Los otros abuelos de Luke condujeron por horas y llegaron. Tengo una sorpresa. ¿En serio? Ok, qué bien. Este chico llegó a mi casa y me dio 40 autos. Si regalo todos, me quedo con ese Tesla. ¡Qué locura! ¿Nos das este auto, Luke? Así es. ¿Quieren este? ¡No! No, no lo quiero. Este es una belleza. Este es una belleza. Es genial. Muy lindo, Luke. Es mío. ¡Sí, claro! Increíble. Bueno, aquí vamos. No puede ser, Luke. Es una locura, Luke. Lo que haces es muy, muy bueno. Es genial. Ven aquí, muchacho. ¡Felicidades! Tres horas después. Quería recordarte, Luke, que si regalas los 14 autos, el Tesla es todo tuyo. Si sus amigos llegaron, iremos por ellos. Ellos son Luke y Brent. Quiero ese. Este auto me llama mucho la atención. Fue muy fácil. ¿Quieres conducirlo? Sí. ¡Con cuidado! ¡Genial! ¡Felicidades! Hay tres más. ¿Qué tal si abres el maletero? ¿Es una bruma? Como dañamos el auto, metimos mucho dinero. Llévenselo para seguir regalando más. Estos nueve estuvieron cubiertos todo el día. Dejamos los locos para el final. Puedes escoger cualquiera de los autos, pero no puedes quitar la cubierta antes de elegir. Ok, suena bien. Puedes elegir este de aquí, pero puede estar hecho de papel higiénico. Ok, bien. Me gusta la forma que tiene. Neumáticos grandes. ¿Seguro de qué quieres este? Seguro. Porque al descubrirlo, será tuyo. Genial. Es un auto del Parque Jurásico. ¿Por qué luces como alguien que conduciría esto? Es mi estilo normal. Ok, ¿listo? ¡Vámonos! Genial. Lindo día. Sí, gracias. Qué envidia le tengo. Carl, creo que te dará más el último. No lo arruinaré, pero es épico. Chicos, elijan el que quieran, pero no podemos descubrirlos. Ahora tengo un buen presentimiento. Ese de allá. ¿Seguro? Ese es el que quiero. ¿Qué crees que sea? Un Volkswagen Viro. Yo no sé, no recuerdo. Compré estos autos hace semanas. Chandler, descúbrelo. Oh, mira eso. Y suena muy bien. ¡Sí! Amigo, parece un buen auto. ¿Este? Sí. Es una sorpresa para mí. Olvidé lo que compré. No está tan mal. Gracias por llevártelo. Oh, se apagó. Eso. Ve, 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 ve. Déjalo ahí. Ya murió. Me siento mal, pero él lo eligió. Hola, chicos. ¿Qué tal? No sé cuál sea. Se ve genial. Digo, no sé. Pues ábrelo. Elijo este. ¿Lo acepté? Sí, lo acepté. ¡No! ¿Qué le ha hecho? Un bogey de arena. ¿Conduces manual? La verdad, no. Presiona un poco. Eso es. Creo que ese me llama. ¿Viste el asiento delantero? Sí. Sí. No puede. También puse dinero en este auto. ¿Qué piensas? ¿Este? Parece el batimóvil. ¡Descubre el auto! Este auto se conduce en tierra, pero igual en agua. No tiene batería. Ay, no. De hecho, no funciona. Por eso pusimos el dinero. Lo pones en neutral, empujaremos. Por eso no se permiten los autos que no sirven. Sí, nos arriesgamos. Hay que empujarlo también. Oh, no puede ser. Arrollen a Tarek. Vamos, chicos. ¿Recuerdan el video en el que unas personas pusieron sus manos sobre un millón de dólares? ¿Recuerdan cómo ganó Mark? Sí. ¿Regresó para pasarla bien? ¡Ven aquí, Mark! ¡Hola, amigo! ¡Hola! Literalmente ganaste un millón de dólares gracias a nuestro canal. ¿Qué tal te va? Gané un millón de dólares y pude sostener a mi familia y todo. Gracias, muchas gracias. De nada, viejo. Bien, regalemos más autos. Bien. Llegó la siguiente persona. Maddie, solo quedan tres autos. Creo que quiero la camioneta. ¿Segura? Segura. ¡Ay, me gusta! Literal, son tres camionetas unidas. Es para mí. Hay mucho espacio para la carga atrás. ¿Qué es esto? No puede ser. Como el auto es una basura, pusimos muchas PlayStation adentro. Soy una gamer, ¿ok? ¡Oh, perfecto! ¡Qué bueno que eres gamer! Si eres gamer, suscríbete a MrBeastGaming. ¡Sí! ¡Por el canal! ¡Disfruta tu camioneta! ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza? ¡Sí! ¡Funciona! ¡No nos funcionan! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Quedan dos autos, Carl! ¿Qué piensas? Gracias, muy revelador. Me encanta presionarlos. Es Will. Ahora probaré mi suerte. ¿Ya? ¡Sí! ¡Adiós! ¿Oyen la música? Se pone dramática. Está aumentando porque queda un auto. Así se veía al principio del día y así es como se ve ahora. Solo nos queda el auto de allá. Pequeño Jimmy, vamos. ¡Sí! ¡Pequeño Jimmy! Queda este auto y solo este auto. ¿Me llevaré este auto? Ok. Quiero que solo Carl descubra este auto. ¿Por? Nada más. Bueno. Tómate tu tiempo. ¿Por qué lo haces? ¡Lo acabo de comprar! En este video destruimos el auto de Carl. Después de eso le compramos este auto y por alguna razón lo vendió y se compró este. Y dio mis sentimientos. Así que lo regalaremos. ¡No sé ni qué decir! ¡Felicidades por el nuevo auto, Jimmy! ¡Gracias! ¡Felicidades! Después te compraremos un auto, pero debes quedártelo, por favor, viejo. ¡Adiós, nerds! ¡No tienes su matrícula! ¡Estoy listo! ¡Andando! ¡Cau! ¡Cau! ¡Sal de ahí! Y con ese auto, Luke, lograste regalar 40 autos en menos de 24 horas. ¡Lo logré, amigo! ¡Felicidades por tu nuevo Tesla! ¿Algo que quieras decir? ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, en serio! Presionen el botón de suscripción, nos veremos luego. ¡Qué bueno que todos terminaron felices! ¡Gracias, amigos!